¿Qué es la Asamblea Nacional de Justicia? Sí, sobre todo a nivel de ley y de participación política hemos avanzado mucho, pero ya en el cambio cultural todavía nos falta muchísimo. Hay violencia intrafamiliar sobre todo contra la mujer, hay explotación a la mujer en igualdad de capacidades, la mujer gana menos en el sistema laboral que el hombre, todas estas son cosas injustas. Hay estereotipos, que la mujer se tiene que quedar en la casa cuidando a los hijos, lavando los platos, cocinando, el marido llega y no tiene que hacer nada sino acostarse en la hamaca y que la esposa le sirva. Muchas veces estas cosas las propias mujeres las reproducen, los chicos sentados, los hermanos, o sea de los hijos, los varones sentados y las mujeres sirviéndole a los varones. No señores, a nivel de caseres domésticos todos tenemos que ayudar. Creo que hemos avanzado mucho en lo formal, pero nos falta mucho, muchísimo en lo real y eso no es cuestión de leyes, es cuestión de cambio cultural. Y hay países que nos llevan a la delantera y fíjense cómo se derrumban mitos, no, Nicaragua, sandinismo. El primer país en derecho a la mujer de América Latina se llama Nicaragua, el cuadro está entre los tres primeros. A nivel mundial está en décimo puesto Nicaragua, nosotros estamos en el puesto de vigésimo quinto. Pero insisto, son cuestiones formales, no cuestiones reales, todavía se requiere un gran cambio cultural para acabar esa injusticia de género, yo diría centenaria, que ha tenido el país. Sin que esto implique irse al otro extremo, que, o sea, una cosa es ese movimiento feminista por igualdad de derechos, que lo apoyamos de todo corazón. Pero de repente hay unos extremos y unos fundamentalismos en que tal vez por una reacción ante tanta explotación ya se proponen cosas absurdas, ¿no? Ya no es igualdad de derechos, sino igualdad en todos los aspectos, o sea, que los hombres parezcan mujeres y las mujeres hombres, o sea, ya va. Y algunas veces eso lo inculca. Ustedes saben que hay todo lo que se llama la ideología de género, que se enseña en algunos colegios, que mantienen algunas asambleitas nuestras, y yo respeto mucho eso. Lo que tampoco es correcto es que nos traten de imponer sus creencias a todos, que básicamente no existe hombre o mujer natural, o sea, el sexo biológico no determina al hombre y la mujer, sino las condiciones sociales. Uno tiene derecho, la libertad, elegir incluso si uno es hombre o mujer. Por favor, eso no resiste el menor análisis. Es una barbaridad que atenta contra todo, leyes naturales, contra todo. Pero se mantiene eso. Hay gente que mantiene, y respetamos mucho esos criterios, pero no traten de imponerlos al resto, y no se lo impongan a los chicos. Porque hay gente que le está enseñando eso a nuestros jóvenes, y lo que sí les puedo decir académicamente, son barbaridades que no resisten el menor análisis. Entonces también se está cayendo de extremos, ¿no? Pero vive ese movimiento feminista que busca igualdad de derechos, no igualdad en todos los aspectos, porque somos, gracias a Dios, hombres y mujeres diferentes, complementarios. Y no es que se trate de imponer estereotipos, pero qué bueno que una mujer guarde sus rasgos femeninos, qué bueno que un hombre guarde sus rasgos masculinos. Y bueno, todo el mundo es libre, el hombre es ser afeminado, la mujer es ser varonil, pero yo prefiero la mujer que parece mujer, ¿verdad? Y creo que las mujeres prefieren los hombres que parecemos hombres. Verán que por lo que estoy diciendo va a ser el retardatario, el cavernícola, no estoy a la vanguardia, el pensamiento civilizatorio. A otros con esos cuentos, le insisto, o sea, todos luchamos por igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero otra cosa son esos movimientos feministas fundamentalistas, que ya buscan que hombres y mujeres sean igualitos. Y les insisto, esa ideología, que para mí es peligrosísima, que le están enseñando a nuestros jóvenes en algunos colegios, de identidad de género. Que básicamente dice que no hay hombre y mujer natural, que el sexo no te determina si eres hombre o mujer. Que pudiste nacer sexo masculino o sexo femenino, pero eso no te determina si eres hombre o mujer. Si no son las condiciones sociales, los condicionamientos sociales, o sea, el hombre y la mujer es una construcción social. Y para liberarnos, para tener verdadera libertad, yo debo ser libre para elegir mi género. Entonces debo liberarme de esos condicionamientos sociales y la mujer puede elegir ser hombre y el hombre puede elegir ser mujer. Perdónenme, eso académicamente no resiste el menor análisis. Es pura, no son teoría, pura y simple ideología, muchas veces para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas ideologías. Que los respetamos como personas, pero no compartimos absoluta esas barbaridades. Y académicamente, si les puedo decir, son barbaridades que no resisten el menor análisis. Y que destruyen la base de la sociedad, que sigue siendo la familia convencional. Te voy a decir conservador, ya no soy de izquierda, porque esa es la otra novelería, ¿no? Quien no se ascribe estas cosas, no es de izquierda. Si uno no es pro-aborto, uno es de izquierda. O sea, si Pinochet era pro-abortista, era de izquierda. Si el Che Guevara estaba contra el aborto, era de derecha. Eso no tiene nada que ver con izquierda o derecha, son barbaridades. Son novelerías, son cuestiones morales. La ideología se construye sobre todo sobre condiciones materiales, modo de producción, etc. También algunas veces cuestiones morales, pero no estas cuestiones ya que todavía implican tanta discusión. Entonces, me va a decir conservador por creer en la familia. Bueno, creo en la familia. Y creo que esta ideología de género, estas novelerías, destruyen la familia convencional, que sigue siendo, yo creo que seguirá siendo, y felizmente, seguirá siendo la base de nuestra sociedad. Entonces, que vivan las mujeres, que viva ese movimiento feminista por igualdad de derechos, pero atento con esos extremos de que ya no hay hombres y mujeres naturales, sino que son construcciones sociales. Y la libertad es que los hombres elían a ser mujeres y las mujeres elían a ser hombres. Basta. ¡Basta! 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 ¡Basta!